qué tal amigos cómo están yo soy francisco y bienvenidos a otra edición de unboxings y trayectos en esta ocasión con un gameplay bastante especial este este es el juego más esperado del año por fin por fin vamos a poder jugarlo disfrutarlo y adentrarnos a lo que es el mundo de hyrule y yo la verdad estoy muy emocionado porque celda es una de mis franquicias favoritas y pues yo me la voy a pasar muy a gusto jugando este juego lo voy a disfrutar me lo voy a saborear a mí me gusta pues investigar explorar hacer los side quests o sea que un juego de esta magnitud me lleva alrededor de unos tres a cuatro meses porque me encanta explorarlo todo no me gusta llegar al final sino hasta que he tenido la seguridad de que he explorado cada centímetro del mapa y aún no termino el de breath of the wild ya lo terminé obviamente ya sé cuál es el final pero sigo explorando sigo encontrándome muchas cosas pero el día de hoy pues vamos a comenzar esta nueva aventura con lo que pues se traduce más o menos a lo que serían las lágrimas del reino esa es la nueva aventura de celda aquí les voy a presentar lo que es el prólogo del juego el principio la introducción vaya y pues no sé si vamos a hacer más gameplays por lo pronto les dejo este si les gusta pues déjenmelo en comentarios después vemos si seguimos haciendo estas sesiones de juego pero por lo pronto vamos a terminarlo de principio a fin lo que es la introducción lo que nos explica qué es lo que está pasando en el mundo de hyrule en estos momentos y qué es el objetivo que tenemos a seguir así que pues quédense conmigo que seguro seguro les va a encantar y pues ya aquí vamos a comenzar con este juego a ver vamos a ver qué tal vean aquí minimalista me encanta simples palabras dice nintendo presenta la leyenda de celda que emocionante está esto amigos gamers la verdad cada vez que comienzo a jugar un juego de celda se me pone la carne de gallina porque es una aventura épica que como les digo ustedes pueden elegir qué aventura tomar si quieren seguir la línea de tiempo vean aquí a ver vamos a ver vean aquí está link y la princesa descendiendo a una caverna parece y disculpen que lo tengo en inglés pero a ver dice que está dice esta neblina espesa está bastante fuerte aquí debajo dice que han descendido por ya bastante tiempo y estos túneles parece que van más adentro dice la princesa celda aquí ya podemos controlar al personaje de link pueden ver tenemos toda la barra de corazones llenos la espada a ver la estamina también vean todos los círculos llenos aunque déjenme les digo que en el juego de bretos de wild no podías tenerlo todo lleno era escoger o los corazones o la estamina y pues yo elegí los corazones pero si faltaban como creo que tres cuartos de la estamina a ver aquí vamos a platicar con celda dice que la gente se ha enfermado cuando vienen en contacto con esta neblina aunque parece que aquí no está lo suficientemente concentrada para hacerles daño van a seguir adelante más abajo de lo que es el castillo de hyrule aquí me parece que es el conflicto dice que no saben qué es lo que les espera abajo pero que ella se siente segura con link protegiéndola y dice que vayan a resolver el misterio aquí seguimos descendiendo no sé si hagan secretos por aquí parece que no una caverna muy bien seguimos ascendiendo podemos platicar con ella dice que nunca se imaginaba que todo esto estuviera aquí debajo del castillo de hyrule seguimos descendiendo y como pueden ver pues link trae la master sword con su túnica de la guardia real el clásico ese azul dice link la master sword dice ah miren está brillando dice que debe estar sintiendo algo y que si estaba en lo correcto de estar preocupada desde que la calamidad terminó el castillo pues ha caído pues un poco en ruina pero que nunca se había imaginado que esos túneles estuvieran allí tenemos que tener cuidado seguir adelante pues no lo sé Zelda creo que esto es donde va a comenzar el conflicto de este juego el objetivo a cumplir y creo que alguien o algo va a pues secuestrar a la princesa casi casi se los puedo asegurar esto ya no lo mostraron alguna vez creo en uno de los trailers y así como ya dos años me parece cuando dijeron que estaban trabajando en el juego creo que fue antes de la pandemia y si recuerdo esta escena de ellos dos este bajando a través de esta caverna a ver dice examinar dice que estas son ruinas de una civilización antigua y que algo esté escrito aquí dice podrían estas ruinas ser de los sonai 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 quien sabe seguir adelante entonces a ver Zelda que piensas platiquemos cuando era niña le pregunté a mi padre si había algo debajo del castillo él me dijo que sí pero que no podríamos verlos por nosotros mismos ni discutirlo que el asunto estaba cerrado nadie en nuestra familia supo nada sobre eso o sea que que estamos haciendo aquí básicamente no no deberíamos estar aquí pero aquí estamos por la curiosidad de Zelda que es simplemente la que nos meten problemas a ver aquí dice aquí aquí hay unas escrituras parece que son de origen sonai sonai y ya he visto algunos diseños así en sus estudios los sonai dicen que vivieron ahí mucho tiempo atrás mucho antes de las leyendas más tempranas y poseían poderes como de dioses y una civilización próspera en el cielo vean aquí ya nos están hablando de lo que es el tema del cielo muchos libros de historia nos hablan de los sonai pero nadie nos da la foto entera de lo que se sabe acerca de ellos no mucho se sabe sobre ellos más bien disculpen a ver aquí la espada no creo que nos van a llegar con todos los corazones sinceramente lo siento así creo que algo va a pasar donde nos van a quitar los corazones y hasta la espada van a ver así es como se ve en los sonai se ven muy distintos de nosotros y tienen unas orejas muy largas como las runas de una civilización en el cielo terminaron aquí abajo del castillo buena pregunta buena pregunta Zelda parece que el camino adelante sigue aún más más profundo continuemos Link pues continuemos a ver vamos a ver me encanta todo el lore todo lo que es este pues el ingenio que le ponen a estos juegos escuchan que la música ya está poniendo un poco tenebrosa no sé si la alcanzan a escuchar ojalá que sí tenga los niveles más o menos bien pero sí ya se escucha bastante extraña vean y si estos seres se ven un tanto extraños ah mira monstruos aquí abajo ah mira son murciélagos fácil no te han hecho daño ¿verdad Link? mira se preocupa Zelda por nosotros hazte eso mira estos murales son historias de la familia real incluye historias de una gran guerra que se pero hace mucho era un conflicto entre las tribus aliadas y alguien que al que se referían como el rey demonio o el rey de los demonios es posible que estos murales depicten la misma leyenda estas estatuas son similares a lo que vimos hace tiempo hace poco los Zonaí y estas figuras se ven como Helians esto depicta que los Zonaí descendieron de los cielos y se ha dicho que mis ancestros los primeros de la familia real de Hyrule nacieron de una unión entre los dioses que descendieron de los cielos o sea me imagino estas criaturas estos murales dicen una historia similar y si son correctas esos dioses que se mencionan solo son ahí ahí deben haber forjado una relación con los Helians de ese tiempo y trabajaron juntos para establecer el reino de Hyrule ahí lo tienen pues esa es la historia ay miren este es Ganondorf esta figura parece que se está robando algo de poder increíble del joven reino y esto todo se alinea con lo que he leído en mis estudios ese era Ganondorf y aquí está es el rey de los demonios el rey demonio y hay una batalla dura contra él la criatura que aquí se depicta parece que sí representa al rey de los demonios entonces increíble el mural puede ser que grabó la guerra más larga de la historia y aquí impresionaron al demonio Link estas son grandes noticias es un descubrimiento muy grande bueno ahora voy a utilizar esta dimensión de pura que me da gusto que me la dejó es muy fácil de grabar apuntas y haces click es la la chica tablet pero ahora se llama diferente creo parece que nuestros murales están oscurecidos y creo que ahí es lo que nos dicen que no hacer pero que es este lugar quizás encontremos más respuestas adelante Link hay que seguir adelante aquí es como les digo aquí es donde va a entrar el conflicto algo va a pasar van a capturar Zelda no lo sé a ver qué dice Zelda no te puedo decir qué tan emocionada estoy los murales aquí abajo sus imágenes apoyan mucho de lo que los historiadores han escrito pues sí mija pero si se escuchan la música ya se está poniendo un poquito más tétrica y esta es la neblina de la que hablábamos que pues no nos está haciendo daño pero si se ve algo tétrica está segura Zelda me encuentro pensando cómo es que esta área está tan olvidada qué tipo de historia se quedó aquí abajo acaso la familia real en esos tiempos de antaño querían que esos murales se mantenían secretos y fuera de la vista sí te puedo asegurar que sí Zelda esa era precisamente la intención en fin seguimos descendiendo ah caray escuchan pues la niña quiere bajar pues entonces bajemos no puedo dejar ese sentimiento de que algo está haciendo falta aquí sí sentido común porque alguien tendría que mantener esta área secreta no puede ser por lo que se enseñó en esos murales no hay alguien atrapado aquí seguramente Ganondorf les estoy diciendo va a estar esclavizado aquí y nosotros de alguna forma lo vamos a dejar libre y ahí comienza el juego es exactamente lo que va a pasar van a ver esa luz verde allá en la distancia me está dando una sensación muy extraña algo muy raro que es este lugar continuemos pero tenemos que tener mucho cuidado ok que es eso ah caray es Ganondorf ah vean tiene una mano aquí que lo está manteniendo atrapado bueno lo tenía atrapado ah miren de seguro esa es la lágrima una de las lágrimas del reino tiene la forma de lágrima ahí ya se paró la momia que les rique ándale ahí están los corazones tres y toda la stamina ya se le fue ay en la torre la mano el brazo de eso la espada se quebró obvio tenemos que empezar desde cero link fue esa la espada que encierra la oscuridad una hoja de hoja lata que se corta bastante fácil y no puede mantener a mi poder atrapado disculpen la traducción lo estoy haciendo al momento tengo que pensar Zelda y tú que lleva esa espada tan frágil eres link Raru puso su fe en ti y eso es todo lo que pudiste hacer como es que tú sabes nuestros nombres es lo que venías diciendo a veces hay que dejar las cosas en paz pero no sé si hicieron algo porque la mano se cayó sola era lo que lo está manteniendo impresionado impresionado pero obviamente que nada más llegaba el momento que se cayó la mano entonces iba a pasar de todas formas creo yo si es Ganondorf tiene que ser ya se cayó no la va a agarrar no ah pero ven como que desapareció como que se protegió y acá la mano me rescató ahí está el castillo está ascendiendo si vean está subiendo o bueno no sé creo que ahí nomás está flotando ya ven ahí está la mano ya parece robótica se la pusieron a Link porque obviamente su brazo estaba dañado ahora ahora la mano es de Link igual que en el The Breath of the Wild sin ropa sin armas y con una mano nueva mano biónica ah Link por fin te despiertas ah miren como brilla he escuchado bastante sobre ti de Zelda tus heridas fueron muy severas me da gusto que escapaste la muerte tu brazo estaba demasiado dañado por lo que no lo pude salvar así que tuve que reemplazarlo para que la herida no te dañara más como les digo disculpen que estoy traduciendo al mismo tiempo que leo las palabras en inglés es un poco difícil el cerebro como que me hace cortocircuito pero ahí está la espada pero vamos a ver primero si no hay por acá algo usualmente cuando comienzas el juego así te dan ropa hay cofres donde los puedes sacar parece que aquí no por lo menos todavía no muy bien parece que si tenemos la espada desde el principio pero está rota creo que vamos a tener que hacer algún cuesto o algo para repararla si miren la Master Sword podrida es la espada que cerraba a la oscuridad sellaba la oscuridad su poder sagrado se ha disminuido después de haber sido Ravage Ravage es pues violada por lo que era la neblina debajo del castillo de Hyrule usamos y llega para atacar así muy bien no hay cofres acá no tampoco por acá no entonces para salir cortamos esto ok a ver ahí hay agua podemos nadar son los mismos controles que Breath of the Wild ok y ahorita estoy explorando o sea no creen que tampoco sé que es lo que tenemos que hacer pero estoy nada más buscando a ver si no hay un cofre con ropa usualmente lo hacen a ver aquí examinar miren el símbolo de la mano así que ahora todo se va a envolver alrededor de esa mano cibernética que le acaban de poner a Link esto me parece que es como un checkpoint ya se abrió la puerta muy bien me pregunto si podemos escalar allá habrá ¿habrá secretos? ¿ustedes qué piensan? Link puede escalar cualquier cosa pero no sé si se puede pegar ahí no no creo que estoy tratando de hacer más cosas de las que es capaz de hacer por el momento pero a ver podemos escalar acá no ya si no nos quieren dejar explorar con tanta facilidad todavía no por lo menos vamos a salir de la caverna seguramente al final vamos a ver a la persona que nos dio la mano brincar que cacho se ha clavado nada más para brincar ok todavía no encontramos ropa no básicamente es la introducción al juego siempre lo hacen de esta manera para que te enseñes a jugar a ser familiar con los controles pero yo lo que busco es ropa brincar otra vez no sigo sin ver cofres bueno ah caray esta ya está más alta o sea que ya que brinqué de aquí no voy a poder regresar no se nos perdió nada pues creo que no bueno dice aterrizar en agua desde cualquier altura para prevenir de que te den daño o de que tomes daño o sea que ah miren ahí está un cofre sí ahí ya ven ya tenemos ropa se los dije se los dije lo equipamos ah una falda bueno como falda estilo romana y no hay alguna túnica creo que nada más son la falda por el momento no veo algún otro cofre todavía no bueno entonces pues vamos a seguir qué me da ganas de explorarlo todo pero como les digo ahorita por lo menos nada más vamos a hacer la introducción nada más el prólogo lo que es el juego para aprender a jugar uff y qué es lo que debemos hacer vean nada más la inmensidad de este juego ah caray vean todas las islas ahí está el castillo wow brincar a ver wow ahí está ah ven el dragón uff vean todas las islas el cielo va a estar inmenso en este juego wow definitivamente y hasta se me puso la carne de gallina la leyenda de celda las lágrimas del reino wow ahí vamos a caer sobre agua parece acelerar con R wow wow a ver el dragón allá a la distancia por eso me encanta este juego todo lo que es épico todo lo que pff la gran isla del cielo pues a ver vamos a ver vamos a ver que nos encontramos vamos a necesitar armas sí creanlo que sí vamos a necesitar armas y como siempre empezamos con nada por aquí van a salir enemigos van a ver ahí hay más ramas porque se van a quebrar bastante fácil manzanas vean para comer este parece que es enemigo los mismos controles de Breath of the Wild y no se me ha olvidado como les digo todavía no todavía seguía jugando el otro el otro juego así que pues a ver con la más pesada ya me lo sé a ver vamos a ver si me sale otra vez ya no me sale bueno y pues obviamente piezas que seguramente nos van a ser muy muy útiles a ver que hay por acá ah sí no lo llevamos si la estamina nos bajó hasta lo más más mínimo más palos no se puede leer nada estos son como pequeños santuarios eh si tu estamina se acaba vas a tener que esperar a que se replene para poder seguir adelante acá hay otro la Master Sword está baja en energía sí este está grande pero parece que este es amigable Link he estado esperándote la Princesa Zelda dejó algo para ti a mi cuidado ahí está la Chica Slate o como se llame ahora esta es la Purapad Purapad me han dicho que es una herramienta invaluable que te va a proveer con dirección sí obvio entonces Zelda ya pasó por aquí el que salvó a Link salvó a Zelda también y Zelda si tiene que ser la heroína así que ya sigue adelante mientras nosotros averiguamos qué hacer este es el aparato de la Princesa Zelda tiene una variedad de funciones que van a ser esenciales a tu aventura así lo abrimos ahí está y nos enseñan el mapa aquí es donde estamos ahorita salimos de por acá y ahora vamos allá es donde está el objetivo de encontrar a la Princesa Zelda lo he recibido de la Princesa Zelda y ahora ya te lo he pasado a ti mis récords indican que la Princesa Zelda está esperándote en la locación marcada con el mapa mi mensaje ha sido enviado ¿en dónde estoy? estamos en el jardín del tiempo el templo el templo del tiempo está visible desde aquí había sido utilizado en el pasado distante muchos rituales y ceremonias del reino se hicieron se llevaron a cabo aquí pero ya no ahora es un lugar muy solitario que nadie visita como todo a ver ahí vamos a dejar nuestra marca creo que ahí podemos teleportarnos encontrar a la Princesa Zelda muy bien puente usualmente cuando ya te dicen todo lo que tienen que decir cuando les preguntas otra cosa te repiten lo mismo este es el jardín del tiempo mis récords indican que la Princesa Zelda está esperando tener la locación marcada en el mapa y aquí ya le puedes preguntar que es el jardín del tiempo sí este es el jardín del tiempo una estructura visible al norte y la estructura visible al norte es el templo del tiempo se usaba en el pasado ya no lo dijo ahora es un lugar solitario que nadie visita y disculpas pero no puedo evitar recordarme ves la ocasión y ten cuidado a como lo vayas haciendo así es lo mismo o sea ya cuando ustedes piensen que le preguntaron todos y siguen preguntando nada más van a repetir lo mismo los NPCs NPCs acá hay otro estos parece que son amigables hola parece que eres nuevo aquí ten cuidado con los soldados de Construct mientras viajes por aquí que son esos soldados ellos son los que nos dan órdenes estrictas de proteger esta tierra los Zonaí que nos han creado los dirigieron a ellos a eliminar a los intrusos ellos te van a considerar un intruso también tienes que tratarlos como una amenaza seria déjame te doy un consejo es muy crucial que mantengas una distancia de tus oponentes la espada o sea que no lo hagas tan cerquitas puedes practicar haciendo targeting en mi si lo quieres pero no me ataques ya no sabemos básicamente esto son los mismos controles de todo juego de Zelda muy bien ah ya se la espada ya se nos ha terminado así que pues ahora vamos a usar ramas pero acá hay otro palo manzanas porque seguro las vamos a necesitar y a ver seguimos adelante por aquí o para donde vamos a donde creen que ustedes si pues por aquí brincamos ranas tenemos ranas para cocinarlas luego hay uno de esos enemigos ya me vio ya se nos quebró la rama creo que en lugar de la rama vamos a usar el palo si están un poquito duros de matar si nos bajaron algo de corazones pero vamos a comer manzanitas para que no nos van a dar en la torre pues por acá me imagino vean nada más que bien hecho está este juego la neblina que bien se ve está la verdad increíble ven ven el dragón que hay más hongos enemigos a ver si podemos aventarle la piedra me los madrugué podemos aventar nuestras armas si hacemos esto igual que el juego de breath of the wild ya no la sabemos un long stick un palo largo pues mira si mientras sigamos con nuestra rutina aquí me aventó oh ahí hay otro quiero una manzana sin pegarles esquivar dejar que dejen hacer su ataque y luego darles en la torre pues no hay mayor problema ya no podemos cargar este tipo de arma pero bueno aquí hay otro de los buenos aquí podemos cocinar te llamaron la atención mis deliciosos olores son ingredientes muy fragrantes cuando se rostizan por un fuego y también pueden saber mejor los que están rostizando oh tú eres no eres familiar para mí mis disculpas sobre todo mis labores tengo que explicar cualquier cosa a los visitantes por primera vez que necesiten el conocimiento y me puedes hacer preguntas de este lugar ten por seguro que cualquier consulte las va a responder me estás preguntando sobre rostizar los ingredientes yo no como pero me han dado el comprendimiento de que mejora el sabor y nuestros creadores rostizaron ingredientes para tener un mejor valor nutricional pues si la comida para dar más corazones si tienes ingredientes te invito a que los utilices en este fuego para rostizarlos pues a ver vamos a ver el el hongo vamos a ver pues es como cocinar vamos a rostizar unas manzanas creo que nada más están quemando no sé si se cocinaron una manzana rostizada me quemo bueno ya es la idea de cocinar pero necesitábamos una bandeja para cocinar antes bueno creo que ya no más hongos por si se ocupan más manzanas más hongos seguimos hacia el templo hay peces si hay peces podemos tomarlos también bueno ahorita lo primero lo que tenemos que hacer uff encontramos nuestro escudo uno de tantos ya estamos mejor mejor equipados vamos a comer porque este te da te da más energía que una simple manzana cuando están rostizadas vamos a ver la celda o quizás no no va a ser tan fácil esa puerta solamente se va a abrir a los que tienen el poder suficiente lo siento no te quise asustar yo fui el que te habló hace rato ese brazo originalmente me pertenecía yo soy Raro la fuente del brazo derecho dice Raro perdóname por aparecerte en esta manera desafortunadamente ya no estoy con una forma física en cualquier caso ese brazo tendría que ayudar a abrir esta puerta parece que ha perdido el poder para hacerlo necesitas restaurarlo pero para entrar a un lugar necesitas entrar a un lugar lleno de luz sagrada ah pero claro porque no visitar los templos de esta isla los shrines vamos a tener otra vez esta mecánica donde vamos a encontrar las habilidades y tal los templos si estoy seguro que son la llave así que vamos a tener que ir para allá bueno la puerta cerrada nuevo objetivo bueno pues vamos para allá ahí están otra vez esos animalitos no quiero pelear con ellos tenemos que ir por el agua acá hay acá hay nube de paso el templo de oku oku y vamos a entrar al templo al shrine como se le quiera llamar este igual que el otro juego tiene las mismas mecánicas pero me encanta que la historia pues de alguna manera continúa y así es como entran a ver has llegado hasta aquí este es un templo de luz hace mucho llené estos lugares con la luz que destruye a los malvados o a lo malo yo creo que esta luz va a restaurar la habilidad que tu brazo derecho ha perdido así que ahora extiende tu mano ultrahand toma y mueve objetos rótalos rótalos y pégalos a otros objetos eso es como lo que vimos en el trailer esta es la habilidad de ultrahand te permite mover objetos libremente y atarlos a otros objetos con él podrás crear y construir una gran cantidad de cosas en realidad lo que tú puedas imaginar utiliza ultrahand y recibe la bendición de este templo muy bien ya vamos recuperando habilidades a ver a ver si y usualmente los templos cuando tienes la habilidad tienes que utilizar esa habilidad para poder resolverlos y creo que es precisamente lo que va a pasar aquí si vean hay un puente igual que lo del magneto el imán a ver aquí lo ponemos hacia abajo utilizarla como un puente vean si la única diferencia es que en el de breath of the wild utilizaba solamente los objetos de metal aquí es cualquier objeto a como lo han dicho a ver aquí como va a ser a ver si nos sale este pues si así no igualita es la misma mecánica a ver así no a ver si se alcanza no necesita estar un poquito más empinada si está un poquito complicado ahí está vean es que se pueden pegar ok los amigos estaba viendo esto de la forma equivocada discúlpenme no lo vuelvo a hacer ya 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 le agarré la onda ok vean esto esto está muy bueno ya 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 le agarré la onda esto que cura esto me está gustando vean vean esto vean vean esto atar una pieza esto nintendo lo ha vuelto a hacer déjenme déjenme les digo que lo ha vuelto a hacer está un poco difícil de controlar no les voy a mentir pero bueno wow este aquí ahí está a ver si llega si llega ven como les digo esto es bastante bueno bastante ingenioso si esta tiene un poquito de aprendimiento este aprendizaje tratar de averiguar cómo utilizar este las rotaciones y tal y había ya un cofre se me quería escapar pero usualmente en todos todos los templos tenían un cofre de esta manera escondido que la habilidad te ayudaba a encontrar a ver que nos encontramos acá amber muy bien me está encantando este juego amigos gamers la verdad el juego está muy muy bueno amen ahora tenemos que cruzar por acá ah vean allá arriba hacer lo mismo y ya vi dónde a ver está bien padre esto no les voy a mentir esto esto está bastante bastante cura me ha encantado vean esto a quién se le ocurre wow qué padre la verdad la verdad la verdad me ha encantado esto y ya hemos llegado al final de lo que es el templo wow nintendo me ha dejado sorprendido este juego amigos viajeros si estaban pensando comprárselos vean esto o sea yo estoy pensando que va a pasar horas y horas de entretenimiento y lo mejor de todo es que es portátil te puedes llevar el switch a donde quieras a ver ya nos están ofreciendo esta luz para ayudarnos a combatir al mal y usualmente son tres al principio recuerdo retos de wow tenías que hacer tres de los templos para poder seguir al siguiente nivel ya hemos hecho uno seguramente hay dos más la bendición de luz un cristal que brilla con una luz que purga al mal de antaño y purifica con su radiante radiantes como les digo disculpenme amigos estoy tratando de traducir así como lo leo y pues si a veces salen unas palabras que no deberían que pero bueno es parte del proceso y esperamos que esta bendición te dé lo que buscas básicamente no alcance a leer el resto pero pues ahí está el primer templo así que vamos a ver si encontramos los otros dos vean allá había el otro también ahí está el fondo hiciste muy bien en hacer ese templo terminar ese templo y ahora ha restaurado una habilidad y es maravilloso si visitas y completas que les digo dos más vas a poder abrir la puerta del templo del tiempo quizás quieras marcar los templos a la distancia con pines para que nunca pierdas el lugar de donde estás el pura pad te ofrece una un telescopio bastante útil y es muy útil lo mismo a ver entonces lo sacamos así y es nada ponerle un pin allí para saber dónde va a estar ya se lo pusimos y ahora hay que ir hacia allá allá hay otro ven y creo que vamos a ir a este primero porque está más cerca así que vamos a irnos por acá vamos a brincar el agua sí y me estaban esperando muy bien vamos a ir al azul primero aquí se me olvida que no tengo tanta estamina y quiero estar como si acabara de como si tuviera todos mis poderes allá va a estar el primero el azul como llegamos hacia allá que que bien hecho este es el juego la verdad me está encantando luciérnagas se me fueron no importa a ver a ver vamos a ver si nos salen más enemigos que bien me encanta como se ve el ambiente se ve bastante realístico para hacer un switch las gráficas las han sabido hacer bastante bien hasta la montaña donde está el siguiente templo y otra de las cosas que me gusta de celda es que te dejan hacer los templos en el orden que tú quieras hubiéramos podido ir al otro primero pero se me dijo que estaba más cerca así que por acá vamos aquí ya podemos cocinar chiles y es que vean no se se dieron cuenta allá es nieve por lo que hace frío y si la mecánica es igual por eso nos dejaron aquí la bandeja para cocinar es que vamos a poder hacer un brebaje que nos va a dejar atravesar no 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 lo quiero comer nos va a dejar atravesar la nieve sin temor a que nos congelemos por 7 minutos y 30 segundos o sea que cuando estemos allí en la nieve podemos utilizar ese brebaje que acabo de hacer con los chiles ojalá hubiera más pero por 7 minutos 30 segundos no nos vamos a congelar así que vamos a ver si es cierto vamos a ver si funciona si vean ya está haciendo frío así que nos vamos a comer y desde ahorita tenemos 7 minutos y 30 segundos para explorar este lugar alcanzar a llegar al templo que está seguramente a la cima de la montaña ahí hay más más chiles muy muy bien confirmando la balsa con el aparato son ahí y que funciona perdóname por ser maleducado necesitas una balsa si la necesito las que están por el río ya están listas para su uso los aparatos son ahí también ya han sido inspeccionados los apartados son ahí es esa cosa verde el que estoy inspeccionando ahora tiene un ventilador y se activa cuando le pegas para generar aire en demanda este río es agua no water básicamente si nos caemos se nos va a terminar la estamina por esa razón mantenemos las balsas para cruzar al otro lado debo mencionar que la energía es esencial para utilizar un aparato son ahí vas a necesitar una célula de energía si quieres utilizar una hay un problema porque no tienes una energía una célula de energía sería imposible para ti utilizar ninguno de los aparatos son ahí sin una célula de energía los aparatos son ahí son esenciales en esta isla te voy a dar una célula de energía de repuesto ah vean ya tenemos pilas un regalo de un construcción ahí diseñado para llevártelo en el cinturón y darle poder a los aparatos son ahí las células de energía guardan energía requeridas para utilizar un aparato son ahí esta energía se va a rellenar automáticamente y cuando el aparato son ahí no esté en uso pon atención a tu energía y a tus reservas sería muy desafortunado que se te acabe a medio uso estas balsas por el río ya han sido inspeccionadas ya lo dijo ya es de noche estaba muy ocupado para darme cuenta me voy a ir a descansar hasta que las campanas suenen una vez más no tengas duda en molestarme si tienes alguna necesidad pero bueno aquí está una balsa para cruzar ya tenemos nuestra fila y creo que nomás le pegamos de hecho si vean ahí está ya podemos cruzar el río sin ningún problema que bien hecho este juego siempre siempre hacen un buen trabajo se me van a acabar las pilas se me olvidaba que hay que apagarlo porque se acaban la pila que curado tenemos 6 minutos y 21 segundos para donde le damos creo que para acá 6 minutos con 14 segundos todavía más o menos hay tiempo creo yo y acá hay un fuego para cocinar y tengo otros 3 chiles en caso de a ver si para cuando se nos terminen estos ya tenemos el de repuesto bien uy se nos acabó quiero ver que hay aquí dentro más fácil no nada oh si hay este flechas oh se pegaron bueno más flechas muy bien entonces vamos para acá bueno creo que por acá no va a ser pero allí vi algo que me llamó la atención sí precisamente y creo que ya sé que van a hacer estos van a ser los animalitos esos que te regalan sus semillas pero todos sabemos que son ok como la cambio de posición ok ahí está les digo hay un poco de aprendizaje sí hay en el de 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 había muchos de estos pequeños acertijos donde estos te daban las semillitas que al final de cuentas no sé qué pasaba cuando las colectabas algo pasa pero bueno básicamente nos dice que sus amigos también están alrededor si por aquí no era y no podemos escalar esta pared me imagino no es de hielo y aunque pudiéramos no tenemos tanta estamina ya nos quedan cuatro minutos no disculpen creo que por acá vamos a poder llegar lo bueno es que tenemos el otro resto de chiles y acá hay más vean ahorita mismo los vamos a cocinar también ya tenemos dos de reserva tenemos 14 minutos para explorar esta isla sin congelarnos obviamente a como vaya avanzando el juego van a ver que nos van a dar ropa mejor y más este herramientas para poder estar en lugares o muy fríos o muy cálidos es lo que me encanta del juego es que te deja combinar todas estas mecánicas estas herramientas para pues hacerlo realista mucha gente se quejaba de que las las armas se te quebran que no te duran para siempre pero es que es como la vida real no después de cierto uso se te van a quebrar tienes que buscar la manera de seguir adelante más chiles ya le hicimos no podemos cruzar el río porque nos va a congelar creo creo que por acá pues si no si si porque no estamos escalando nada más estamos viendo hacia arriba y las superficies que no tienen nieve o este o hielo si se pueden escalar así como están vean entonces esto solamente cosa de observar como cruzamos creo que podemos escalar acá por atrás de la cascada seguramente si ahí hay hongos que bien se ven las reflexiones del el reflejo del sol creo que por acá si debe ser ahí podemos cocinar hay miren más chiles hablando de y cocinar nuestros otros chilitos tenemos dos sets de chiles tres a la se pueden hacer cinco pero tres a la vez nos dan siete minutos y podemos guardar los que no se ocupen me encanta que lo han dejado con las mismas mecánicas porque pues ya nos acordamos de cómo era el juego no a ver por acá vamos a subir hacia arriba allá está arriba el templo de esta montaña cómo vamos a subir esto es hielo a ver si esto es hielo por aquí vean está aquí no hay hielo nada más que lo malo no sé si voy a tener la suficiente estamina para llegar hasta arriba aquí podemos descansar ok vamos a ver si llega no si llegamos fácil fácil llegamos ok esperamos a que se nos suba la estamina 6 minutos necesitamos o 6 segundos perdón comer 7 minutos otra vez todo bien estamos llegando por cierto aparte de lo que estamos haciendo aquí con el gameplay también vamos a hacer un unboxing obviamente ya lo hice ya lo grabé obviamente les estoy enseñando el gameplay primero pero vamos a estar abriendo lo que es la edición especial del juego de Zelda de las lágrimas del reino y pues nos llegó directamente desde Australia ya que pues en todos lados lo vendieron de volada ni te daban chance metías a una página en internet cualquiera vean Flint para hacer fuego si tenemos alguna arma de metal y pues en cualquier lado que cuando lo anunciaban que lo iban a tener en venta a los 2-3 segundos desaparecía pero una página de internet tipo Best Buy tipo de esos electrónicos boutiques pues tenían disponibles la versión de este juego obviamente es lo que estoy jugando como pueden ver no hay restricción de región y pues sí vamos a estar haciendo el unboxing aquí mismo en el canal pues para mostrarles todo lo que viene dentro del juego lo que viene en la caja en sí vean ahí ya está el templo hemos llegado a la cima y a ver qué habilidad nos van a dar aquí ahora me van a disculpar un poquito tuvimos un tanto de dificultades técnicas pues porque se nos acabó la batería de la cámara pero ya estamos conectados una vez más a lo que es este la electricidad porque valga la redundancia pero bueno vamos a seguir adelante con el gameplay no ni cuenta me di la verdad cuando se apagó ya de repente vi que no tenemos video pero pues obviamente seguíamos con el audio lo bueno que el juego en fin no se lo perdieron todavía seguía activo pero bueno ya estamos en el segundo templo y aquí nos dice has llegado hasta aquí entonces dame tu mano derecha extiende tu mano derecha y así obtenemos una nueva habilidad ascender muévete hacia arriba sobre material sólido y sal arriba eso lo vimos también en el trailer esta es la habilidad de ascender te deja viajar sobre lo que está directamente sobre ti para ascender dentro de y salir por arriba lo vas a encontrar bastante útil en cualquier en cualquier situación y lugar utiliza ascender y recibe la bendición de este templo muy bien igual que la otra habilidad la ponemos de esta manera ahí está ascender bueno parece que podemos subir por ahí no por acá primero hay que ver si no nos escapa algún cofre y ahí van vean que curado que curado está esto y ahí seguro va a haber un cofre es una hacha de piedra este traía arco traía porque es miedo a ver vamos a equiparlo o ya lo traemos equipado qué curioso está esto qué bien impensado la verdad siempre me sorprende este juego ya tenemos otro arco vamos a ir más arriba no ya no ya sé lo que tenemos que hacer qué padre la verdad bastante bien hecho bastante bien pensado a ver hacia arriba este se va a estar moviendo cuando vemos la sombra vamos a mover si ya estamos acá muy padre la verdad la verdad este juego me está encantando es bastante intuitivo y como les digo yo ya venía jugando el de verto de wow bastante todavía la semana pasada lo estaba jugando así que pues los controles son exactamente igual lo único que ha cambiado es básicamente las mecánicas de las nuevas habilidades pero en sí o sea la misma configuración de botones la x la y igual para atacar para brincar evadir es igual o sea porque si ven que lo estoy haciendo todo bastante fácil no es que ya me sepa el juego pero obviamente las mecánicas se quedaron igual por lo que es como si hubieras como les digo continuado el juego y lo hace bastante bastante padre la verdad y ahí tenemos nuestra segunda habilidad nos hace falta un un templo para poder entrar a lo que es el templo del tiempo me pregunto si esa será celda o su antepasada no sé porque obviamente parece que ese es Rauru el que nos está ayudando y la otra debe ser celda bueno ya tenemos dos templos y por donde le damos ya tenemos tres minutos y cambio de resistencia al frío por allá había si yo no sé no sé exactamente qué si me arriesgo por allá o no yo digo que ah pues ahí hay chiles que se van a ocupar aunque todavía tengo otro platillo creo podemos bajar por aquí sin hacernos daño vamos a escalar así no nos damos un trancazo innecesario y allá arriba parece que hay enemigos pero debe haber algo por aquí podemos escalar es que no no lo conocía eso fue mucho eso fue mucho que comemos no tenemos nada más que los chiles ok vamos a tener que hacer esto un poquito más metódico quiero decir huyendo a ver nos dieron en la torre bueno bueno no sé si siquiera valga la pena hacer esta tratar de encontrar ese cofre y lo que estaba por ahí necesitamos no sé si valga la pena obviamente vamos a ver el hacha tengo algo más largo si de hecho si es lo que nos aconsejaban utilizar armas largas pero no sé qué tanta potencia pueda tener este palo en contra de eso se ven un poquito más difíciles que los que ya nos hemos encontrado pero ahorita vamos a ver no no tiene nada de fuerza las flechas un poquito mejor pero en sí tampoco no está del todo mal ya no tengo ni ni flechas es que si tienen una arma bastante larga no sé ni siquiera si a ver y no les quito nada de de energía tampoco y ya se nos acabó casi el palo casi no les quitan nada de energía me pregunto si es que tengo que que se 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 me pregunto si me los puedo dar en la torre por atrás a ver si nos deja no nos deja no nos deja en el otro juego usualmente nos permitía dar un solo tiro por la espalda y los eliminaba creo que no tengo la mayoría de corazones que necesito o las armas suficientemente fuertes para pues darles en la torre estos enemigos por lo que los vamos a dejar por la paz y vamos a seguir adelante haciendo lo que sigue del quest me imagino que una vez que ya tengamos la otra habilidad lo va a hacer todo un poquito más difícil o más fácil perdón más difícil se imaginan si de por sí pero a ver por dónde nos vamos a ir tenemos que ir al pin rojo que está de aquel lado pero cómo lo podemos hacer ahí estábamos hace rato más chiles siempre siempre hay que obtener los chiles se me olvidó que esto se congelan esto necesita darle con el ahí está los chuchus en ese dragón allá volando acá hay una caverna qué qué es eso eso no si es alguien malo pero no no le hago daño creo que te come pero aquí tenemos ahí hay un cofre ok ya sabemos qué es lo que hace es que eso le tenemos que dar con el arco ya no tengo flechas bueno qué terrorífico está eso me me pregunto si podemos olvidémoslo yo lo que quería era para acá arriba qué tétrico está eso bueno a ver creo que por acá por acá si por acá era donde habíamos venido y creo que necesitamos ir para dónde para acá creo que era por acá se me acabaron la energía del frío vamos a tener que comer otro chile ok por dónde era donde tenía que ir siento que creo que por acá sí seguramente me Oh, mira, acá está Raru, Raru, como se llame Vamos a ver Los zapatos son ahí, eran lo más grande de nuestra tecnología Construimos una civilización avanzada con ellos y floreció por muchos años Si puedes masterizar el uso de los zapatos son ahí Tu aventura va a ser muchísimo más fácil que había ahí arriba Oh, esta es una rareza Bastante inusual para mí recibir visitas Necesitas aparatos son ahí para defender la montaña Oh, es una dispensadora de aparatos son ahí Acepta recursos como los cuernos de construcción y los cargas de son ahí para procesar Para poder ascender la montaña Necesitas aparatos son ahí, con las cápsulas son ahí Deposita tus recursos aquí A ver, ¿qué serán? Oh, recursos ¿Serán estos? Sí, cargas A ver Ah, sí Una máquina de cápsulas De los juguetitos de cápsula ¡Hala! Un aparto son ahí que te puede llevar por el aire Descendiendo, planeando Ok A ver, ¿qué más hay? A ver, vamos a echarlos todos Ah, vean, ventiladores Otra ala Ah, vean, para hacer cocina portable, ¿eh? Qué bien, eso sí Y otro ventilador Ok, bueno Entonces, eso significa Estas son las alas de seguro Pero Pero, ¿cómo? ¿Cómo funcionan? Ah, ya sé cómo A ver Pero Ah, es que estaba Pero, a ver Más Sí, 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 ok Sí, ya lo sabía Oh, caray, ah, caray, ah, caray Vamos para A ver, ¿podemos maniobrar? Sí, sí podemos Ok Para ir al otro Al otro templo Creo que estaba por acá Vamos a nadar en la torre A ver, a ver, a ver A ver, sí, por acá Si acasamos a llegar a la otra isla Y no Creo que no Creo que vamos a chocar Ah Ja, 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 ja Muy bien Bueno, llegamos a lo más lejos que podíamos Muchísimo mejor que caminar desde allá Pero, ¿ahora cómo llegamos a esa isla? Es el problema ¿Por acá? No creo Creo que nos vinimos a la isla equivocada Ah Da, 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 da ¿Cómo? 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 Pues Por acá Será Creo que Pues sí Escalar Pero no tiene sentido Si quiero ir para allá Si tenemos que venir Todo hasta atrás Y luego por acá Ni modo Ok Si es que no podemos brincar para allá Podemos cruzar el agua Acá Creo No estoy en una isla separada No, no, no podemos hacer nada Necesitamos irnos Por allá De mi modo Vamos a tener que caminar Un buen tramo Creo yo Tenemos que rodear Vereda Irnos a esta otra isla De por acá Solamente es la única manera Rodear Y después dar vuelta Ah Me fui a la isla equivocada Por el planeador Ni modo Ahí está el templo Entonces necesito llegar al templo Y después dar otra vez vuelta No te voy a hacer nada Hombre Aunque debería Porque es comida A ver Si Por acá Vamos a cruzar Creo que debemos cruzar Por allá Es lo único Que no me está gustando Es que no hay manera fácil De viajar Creo que más adelante Como vayamos avanzando Según las habilidades Según los objetos Que nos encontremos Va a ser más fácil Viajar entre puntos Pero por ahorita Pues no queda más remedio Que rodear Ok A ver Vamos a ver Donde estamos Estamos aquí Si Ahora tenemos que ir para acá Entonces si Básicamente Tomar el lado Por acá ¿Será? Si no Hay que cruzar De aquel lado Uff Ok Básicamente Estamos en el primer Templo Al que fuimos Y de acá Podemos Rodear La isla Para irnos Al otro lado Queremos ir A ver Dónde está El otro Templo O hasta por allá ¿Podemos cruzar Por aquí? No Pero Tenemos nuestras habilidades Como ya Lo habíamos visto Vamos a ir a pegar No 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 Y ahí está Muy bien Y por acá Pues sí, seguir hacia adelante Ah, ya había raro allá Ya vimos a raro Veo que todavía están trabajando A una hora Originalmente queríamos a los constructos Para asistir en nuestras necesidades Y a todos nos cayeron muy bien Nunca nos imaginamos que ellos Continuarían trabajando Sobre sus labores hasta este día El hecho de que su trabajo Ni siquiera sirve ningún propósito Y aún así lo hacen Me da un poco de cosa Diría el doctor Chapatín Ah, nos va a enseñar Cómo cortar árboles Para crear Cualquier cosa Que la imaginación nos dé Básicamente lo que nos está diciendo Nos va a regalar un hacha Y podemos crear cualquier cosa ¿Dónde está el hacha? También ya tenemos madera También ya tenemos madera Ya no podemos cargar cosas Así que vamos a tirar estas ramas Para ahí va nos el hacha En caso de que nos pueda servir Pues para hacer un puente Por aquí me imagino Ahí está No está suficientemente largo Necesitamos Dos Le estoy encantando Esta cosa Ahora sí Y ya podemos Cruzar Con cierta facilidad Y da un poco de nervio Pero bueno Nuestro objetivo Es el pin rojo Y acá ¿Qué será esto? ¿Puedo subirme arriba? Sí Sí que puedo Pues no sé Qué se podría hacer con esto Pero bueno Ahí está Algún uso debe de tener Bueno Si vamos al lugar correcto Sí Ok ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? La rana, peces, jaja, ya tenemos algo de comida, en caso de, ya, ya está, ya el templo, ya lo vi, por fin. Ahorita no te ayudo a ti, porque ahorita tenemos una misión, luego te ayudo, ah, no, le digo, ah, ok, bien, ok, hay que cruzar hacia allá, no vamos a poder cruzar, no tenemos estamina para eso, pero, podemos crear nuestra propia valsita, y aquí ya vi que tenemos todo lo que necesitamos, necesito otro, vamos con este. Ok, ahora hay una vela, y ahí tenemos nuestra valsita, ahora queremos cruzar hacia allá, hay que ponerla aquí, ya, y allá vamos, vean esto que, que ingenio la verdad, eh. Allá está ya nuestro tercer templo, y creo que después de ahí podemos averiguar qué es lo que está sucediendo en el juego, que sería básicamente lo que se le llama como el tutorial, coloquialmente, ese es todo esto que venimos haciendo, básicamente todos los juegos de celta te dan este principio, donde te enseñan las habilidades, cómo manejar tus armas, obviamente nos enseñaron a crear cosas más o menos, pero ahora vamos a ir a, por el último templo, por ahora, la tercera habilidad, y a ver, poder entrar al templo del tiempo, para ver, qué onda con celda, aquí ya vamos a entrar, ah. Ya llevamos cálidos horas jugando, espero que aún sigan conmigo. Obviamente, como les digo, pues esto es nada más la probadita del principio, a ver, ya llegaste hasta aquí, tiene tu mano derecha, y pues, como les digo, no sé si después de que ya averigüemos de qué va el juego, cuál es la misión principal, si vamos a seguir jugando, haciendo estos gameplays, si ustedes quieren, déjenme en los comentarios, si se reciben suficientes sugerencias de seguir adelante, pues lo voy a considerar. Por lo pronto, pues es solamente esa probadita para ustedes, ya nos dieron Fuse, puedes atar algo a cualquier arma ya equipada, o escudo, para hacerlo mejor. Es básicamente lo que vemos en el demo también, que puedes unir cosas para hacer armas nuevas. Pero sí, si ustedes quieren, lo voy a considerar, como les digo, estos juegos, a mí me gusta disfrutarlos personalmente, llevármelo en mi Switch, en la bolsa del pantalón, y jugar de vez en cuando, cuando ando allá en la calle, porque me gusta, me gusta saborearlo. Pero, no sé, igual y hasta nos animamos a seguir haciendo el gameplay y avanzar el juego con todos ustedes. A ver, aquí creo que vamos a unir armas. Nos está pidiendo que tomemos esta, y si ven ahí las piedras, sí, ya sé. Pero a ver, con la habilidad de Fuse... Necesitamos... Esta. Vean eso, qué ridículo. Pero, pues, son nuevas herramientas, este... ¡Wow! No tiene nada de sentido. Pero bueno, a ver... Sí. Esta es la habilidad de fusionar armas para obtener, pues, no sé, objetivos. Lograr objetivos que de alguna u otra forma no hubieras podido haber logrado. Y siempre les digo que siempre hay un cofre con nada. Herramienta especial. Ah, algunas flechas no caen mal. No sé si hay alguna otra por acá. ¿Qué son estos? Fire Fruit, o fruta de fuego. Se puede cocinar, o se puede mezclar. Obviamente con otras herramientas o armas. Vamos a ver... Creo que ya tengo una idea de lo que se tiene que hacer. Acá sí. Aquí me están dejando un arco. Sí. Usualmente, cuando vemos esa hiedra, se puede quemar. Sacando el arco, podemos combinar con lo que nos acaban de dar aquí con esta fruta de fuego. Y seguramente van a ser flechas de fuego. Sí. Así es. Bastante ingenioso. Una llave. Y ahora sí ya podemos continuar. También aquí tenemos este fuego para poder poner cualquier flecha. O sea, que te da varias opciones de cómo avanzar en el juego. Y aquí ya vamos a entrar. Ah, hay más. Yo pensé que ya habíamos terminado, pero no. Hay más. Obviamente quiere que sigamos experimentando con la herramienta. Y a ese lo vamos a quemar. Es como los que no pude vencer allá en la otra... En el otro nivel. Aquí, pues, esto nos va a ayudar bastante. Si ven, ya se está quemando el pobre. Con un trancazo tubo. Y es lo que les digo. Como vas avanzando, obtienes más habilidades y más herramientas para poder hacerle frente a los que no pudiste vencer. O sea que aquí la clave es la paciencia. Y ya fue todo, creo. A menos que hay algo ahí arriba. O sea, hay una escalera. Debe haber algo. O sea. O sea. O sea. O sea. Es que puedes fusionar. Vean esto. Casi, casi les puedo. ¿Cómo lo? Sí, con el escudo. Y ahora vean mi escudo. Tiene espinas. Guau. Lo que tu imaginación te diga es lo que podemos hacer en este juego. Qué bien. Y bueno, tercero y último templo para dirigirnos ya al templo del tiempo. A ver qué es lo que va a pasar. Casi dos horas de juego. Espero lo estén disfrutando. Y como les digo, yo también lo estoy experimentando por primera vez y disfrutándolo con ustedes. Así que gracias por acompañarme y por disfrutar del gameplay aquí conmigo. La verdad es que no hago este tipo de gameplays muy seguido. Tengo alguno que otro en el canal, pero este juego de Zelda lo merecía. Y con gusto, con gusto lo hacemos. Tres habilidades. Toda la fuerza de la luz para poder entrar al templo del tiempo. Y sigamos entonces adelante. Ahora tenemos que regresar, lado contrario de donde vinimos, para entrar al templo del tiempo. Parece trabalenguas. Veo que ya restauraste algo del poder a ese nuevo brazo tuyo. La puerta al templo del tiempo se debe abrir ahora para ti. Y nada más. Seguir adelante entonces. Y por donde estaba el... Por acá. Por acá. Por acá venimos. Por acá nos vamos. Vamos a necesitar otra balsa. ¿Dónde la construyo? ¿Dónde? 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 Por acá. Creo que no hay. No hay balsa. ¿Por qué no? Me la van a hacer complicado. Quiere que me vaya por otro lado, no por donde vine. En fin. Mi modo. El chiste es que no quiero irme por acá. Oh, vean. Aquí hay partes para la balsa. Ok, muy bien. No hay que ir por allá. Ok. Aquí. Ahora te la vamos a formar. Necesitamos. A ver. Más árboles. Ok. Aquí hay dos. Vamos a cortar el otro. Oh. Chuchu. Chuchu ya. Ac corriendo. Oh. ... Ah. Quéie me llan. The key. Ah, pero el viento está dando para el lado opuesto Entonces no sé ni siquiera si va a funcionar esto Ah, pero tengo mis ventiladores Ahorita que lo estoy pensando Tengo la impresión A ver, necesitamos quitar esta Ponerla acá Es que se la lleva el viento A ver, que tal si necesitamos esto Y en lugar de usar esto Utilizamos Ventiladores Dos Dos No, no Así Ya tenemos dos La fuerza tiene que ser suficiente Me parece Vamos a ver si funciona Este invento Sí funciona Pero Los puse mal Ok Ok Sí funciona Pero Hay que ponerlos Más de lado No pegados No sé Sí, así Sí A ver A ver si funciona Esto Ok A ver Sí funciona Wow Es cosa De pensar Cómo hacer Las labores Para llegar a tus objetivos Bueno Ahí se quedan los ventiladores No me los puedo llevar otra vez Pero Pues ni falta Que hacen O sea Wow Me está encantando Este juego Bastante Ya teniendo todas las habilidades Que necesitamos Vean Ni siquiera hay que escalar Ni siquiera hay que escalar Ya Estamos acá arriba Una vez más Siguiendo El camino Para llegar al templo A ver Hay que seguir hacia adelante Las alarmas Qué curados Se ve el escudo Con las espinas Ve Ahí está Raroyan Me encanta Me encanta esta vista Del templo del tiempo Siempre Tomo un momento Para apreciarlo Cada vez que paso Por aquí El jardín del tiempo Era muy tranquilo El único sonido Que se escuchaban Eran las campanas De tiempo Sonando en las mañanas Y en las tardes Era como si Todo el lugar Cambiara con sus sonidos Especialmente en la noche Cuando el sonido Significaba La Cuando salían las ¿Cómo se llaman? Ya se me olvidó Les digo que es difícil Cuando estoy tratando De traducir al momento No, no son libélulas ¿Qué son fireflies? Ah, luciérnagas Ah, les digo Es difícil Es difícil Esos eran tiempos gloriosos Bueno, a ver Entonces ahora Nosotros vamos a ir Al Tempo del tiempo Para Ver a celda Según esto Está por acá ¿Dónde está ¿Dónde está la entrada? Ah, hubiera agarrado El pescado En fin Ah, miren Está raro Otra vez Te acabo de ver Carnal Oh, necesito Cruzar Necesito Otro tronco Creo que Nomás necesitaba Uno, pero bueno Nunca está De más Tener dos La neblina Como que No me está gustando Ay, casi me dio la torre Casi me caigo Está raro Otra vez No, es lo mismo Ya lo habíamos visto Otra vez Ok Ahí está El templo Del tiempo Siempre parece Que ya Cuando estás llegando Al objetivo Final Como que Se te ponen Peros Ah, ya Por fin Vamos a necesitar Hacer puente Verdad No Creo que no Creo que De hecho Podemos brincar Sí Me arriesgué Me arriesgué Muchachos Pero se logró ¿Dónde están Las escaleras? ¿Por acá? ¿Por acá? Ah, ya Creo que No Por aquí No es Ah ¿Será por acá? Ah Ok Por acá Ya casi Ya casi Ahí está Es escudo Con las espinas Bueno Ya Estamos Llegando A lo que pienso Va a ser El final De este Gameplay Ya nada más Para averiguar Qué está sucediendo En Hyrule Por qué Estamos en el cielo Y qué pasa Con esa momia Que les digo Me imagino Yo era Ganondorf Ahorita Creo que Se nos van A disipar Un poquito Las dudas Así que Vamos a ver Se va a poder Abrir la puerta ¿Está? ¿Está? No, no, no. ¿Ahí está Zelda? Era verdad. ¿La paz está contigo? ¿Qué está sucediendo? ¿No habla? ¿Y ya? Dejó más preguntas que respuestas. ¿A dónde se fue? Recall. Regresa el movimiento de un objeto. Para que se vaya de regreso a donde estaba, puedes parar y reversir el movimiento a cualquier tiempo. Reversa, vaya. Rewind. Ah, Recall. La habilidad para revertir el movimiento de un objeto por el tiempo. Y Zelda se ha desaparecido también. Lo que acabamos de ver es un misterio hasta para mí. Quizás un eco. Una especie de eco. Algo que refleja su voluntad. El que te han dado esta habilidad, no hay duda, va a ser importante. Obvio. Ay, raro. Encuentra a la princesa Lea. Zelda. No le estoy pensando a la princesa Lea. Es que estoy pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si utilizo la nueva habilidad? No sé si es fusión. Esto es rico. Ah, ven, 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 ven. Ah, ven, ven, ven. Ah, ven, 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 ven. Me pregunto, ¿puedo subirme? Sí, sí, sí que puedo. Ay, ay, ay. Ok, no tenía que ver con esto. Es para ayudarme a escalar. De esta manera. Ah, ven, 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 ven. La estatua de la diosa. Ah, hay que pensarle un poquito, ¿no? Ah, aquí es donde podemos rezar para que nos den corazones. Corazones o estamina. Yo voy por los corazones. Ah, no me voy por los corazones. Ah, no me va a dar. Creo que no. Tenía que darle manzanas, creo. A ver, ya no me acuerdo. Pero vamos a ver si le damos una manzana. No. Así, vean. Según los corazones que necesitamos. No se va a poder abrir la puerta hasta que tengamos bastantes corazones. Todavía estás en un estado bastante débil. No eres lo suficientemente fuerte para abrirla. Pero hay un templo más en esta isla donde te van a dar otra bendición. Si lo añades a tus otras bendiciones que acabas de recibir y se las ofreces todas a la diosa, es posible que puedas encontrar tu camino hacia adelante. Déjame ver tu PurePad. El PurePad te deja viajar hacia lugares instantáneamente, si ya lo sabía. Puedes ver las marcas azules en tu mapa. Puedes viajar instantáneamente a cualquiera de ellas. Te sugiero que vayas a la que está más abajo de tu mapa. Muy bien. Pues vamos a regresar entonces al principio. No sé si podemos hacerlo desde aquí dentro del templo. Vamos a salirnos a la afuera. Vamos a salirnos y allá hacemos el teleport. Vamos a ver que por acá no se sabe. No, nada. Ok. Estoy pensando, estoy pensando. Creo que sí. Vamos a poder hacer una teleportación hasta acá. Ya vamos a poder viajar un poquito más, más fácil. En lugar de estar caminando para allá y para acá cada rato. Ahora esto sí, definitivamente nos va a servir mejor. Entonces Raru dijo que va a hacer otro templo, shrine. Pero a ver, nos está diciendo que vayamos para acá. Aquí es donde está el marcador. Pero no lo creo. Ups. Ah, sí se me dio da. Más bien creo que era por allá donde estaban dando vuelta los molinos. Porque sí. Creo que con nuestra nueva habilidad podíamos... Vamos a hacer... Con nuestra nueva habilidad podemos darle vuelta a las ruedas. Y de esta manera poder ir hacia arriba. Claro, lo que quería hacer al principio, pero estaba siguiendo más bien el marcador amarillo del objetivo. Y fue lo que me distrajo, pero creo que es más bien estas. Sí, para poder subir en lugar de escalar. A ver. Pero ¿cómo? Ya sé, se pueden parar. No tienen que estar dando vuelta todo el tiempo. No tienen que estar dando vuelta todo el tiempo. De hecho, sí podemos Si todavía no podemos escalar hacia acá No Vamos a ver Ah, no, esta va a ser la entrada Ah, creo Seguro va a ser ahí arriba Bueno, esa es la idea Es un poco difícil Ahí está, muy bien Y a ver acá qué nos vamos a encontrar Sí, ahí está Precisamente el templo del que hablaba Raro Esta es una refinería de cristal 100 cargas cristal 100 cargas cristalizadas Estamos 100 cargas Ok No tenemos lo suficiente Pero ya sabemos dónde se encuentra Este amigo Y pues por lo pronto Al templo A ver A ver qué es lo que sucede una vez que terminemos este templo Volver al templo del tiempo Entrar a la puerta A ver si es cierto La habilidad Para hacer rewind Que se llama recall Esta lobo Esta lobo Ya les puedo decir qué hay que hacer aquí Vean Contracorriente Qué bien Igual con esta Pero después Entonces Eso significa ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Casi se me va Ah Vean O sea Rebota Qué bien Esta esta habilidad O sea que si cayó Obviamente Cuando la regresas Sube Wow Ok Me gusta Me gusta Me gusta Ya le estoy agarrando más la onda Al timing Que viene Que viene Me pregunto ¿Hay alguna fea detrás? No creo No creo Ya le estoy agarrando más la onda ¿Cuál onda sustanado? ¿Cuál onda sustanado? Este no lo entiendo del todo A ver, vamos a ver Qué es lo que causa que la puerta se abra ¿Cuál onda sustanado? ¿Cuál onda? ¿Cuál onda sustanado? 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 ¡Suscríbete! No logro ver qué es lo que causa que la puerta se abra No entiendo Quizás entre más cuerda, más tiempo O se abre más Qué loco No lo entiendo la verdad No lo entiendo ¿Qué logra que se abra? No lo entiendo la verdad No lo entiendo la verdad No lo entiendo la verdad es cuando se abre la puerta, como ahí y se detiene la puerta, ok, ya, ya aún explica cómo me voy a meter si no se abre del todo completa creo que ya más o menos necesito juntarlas y darle rewind cuando estén juntas ahí, y ahora, ya está me tomó, me tomó un poco de tiempo amigos gamers, este, como les digo es cosa de pensar a veces pero bueno, ya lo logramos, sí me costó un poco pero a ver, ahora ya con esta nueva habilidad se supone que podemos avanzar en el juego tenemos entonces cuatro, cuatro habilidades una más de la que yo creía usualmente solamente son las primeras tres y ya con eso sigues avanzando pero tenemos cuatro y van a poder permitirnos abrir esa puerta creo yo vamos a ver si es cierto bueno, entonces ya con todas nuestras habilidades vamos a poder continuar vamos a salir por acá y podemos planear de hecho no creo que podemos alcanzar a llegar hasta allá hasta la isla pero igual y sí a ver estamos bastante altos vamos a ver vamos a ver qué tan lejos llegamos vamos a ver ahí vamos oh, ahí está el templo aquí abajo vamos a bajar un poco ups pues no quería hacer eso ojalá ojalá que llegamos sobre agua no sé no sé no sé no sé cómo logramos eso sí hay un cierto nivel de control lo bueno pero aún así la estamina creo que se nos va a terminar antes de llegar a tierra vamos a ver ojalá que no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, creo que no vamos a llegar a ver igual y sí puedo descansar no no, no vamos a llegar nos vamos a ahogar ni modo lo intentamos a ver a dónde me regresan hasta atrás no creo sí qué cruel qué cruel es el juego uff ok eso oh uff no qué mala onda bueno ahora sí ya más o menos sabemos hay que irnos empinados luego luego vamos ahora sí ya tenemos una mejor idea de dónde vamos ahí está con esto luego luego bajamos me caí bueno sí como les digo está cierto control no aquí sí ya la hice vamos a caer sobre el agua ya aquí está a ver sí a ver si quedamos bastante bien con mi escudo con las espinas a ver ahora sí vamos a ver si podemos abrir esa puerta tengo la ligera impresión de que pudimos haber utilizado el checkpoint pero bueno qué chiste así no no De regreso en el templo Esa es otra de las cosas que casi casi no me gustan De los juegos de celdas que te hacen Ir para adelante y hacia atrás Varias veces Replicar tus pasos Vaya Pero bueno ya tenemos todas las habilidades Que nos pidieron Vamos de regreso Hacia esa puerta Ya tenemos nuestra habilidad Ya sé cómo utilizarla Y se supone que ahora sí nos van a dejar Necesitaba estamina o corazones Creo que eran corazones Creo que sí Entonces Cuatro templos Nos dan La oportunidad de pedir O el corazón O la estamina Ya tenemos cuatro Ahí está Ah caray O es raro Bien Veo que pudiste abrir la puerta No te has recuperado del todo Pero Desesperarse Casi casi no te podías haber salvado Al visitar los templos Y recibir sus bendiciones Has metiado algo de los efectos de corrupción Aunque nuestro tiempo juntos Ha sido breve Me da gusto haberte conocido finalmente Como un chivito Eres exactamente como dijo Zelda He hecho todo lo que pude por ella Ahora te toca a ti Ya se va raro Creo que ya Bueno Bueno El escudo todavía me da cura Encuentra la princesa celta ¿Cómo se supone? Uy ¿Cómo? Creo que ya sé cómo ¿Sí, no? Sí Nuestras habilidades Vamos a ascender Muy bien Y aquí como Igual Cocino Sí Sí Examinad Ah, caray La espada La espada está haciendo rewind esto va a ser como tiempo esto es antes antes y después creo pero ahora ya no la tenemos el dragón link link me debes encontrar pues estamos intentándolo pero al reino de Hyrule encontrar a la princesa Lea brincamos así nada más ¿qué es aquí? ah acá no hay nada que nos ocupemos creo que si nada más brincar vean la altura en donde estábamos wow ahí están todas las islas mientras caigamos en el agua no hay daño y ya estamos en la tierra la estamina necesitamos subirnos aquí para descansar pues ya acá estamos en terreno hermanos familiares del reino de Hyrule esto sí ya es más conocido para nosotros más familiar ay vean aquí están nuestros antiguos enemigos no vamos a quemar este pobre los hobgoblins creo que se llamaban hobgoblins el hobgoblins el hobgoblins es el enemigo de la sombra araña bueno pues amigos amigos coleccionistas gamers creo que hasta aquí voy a dejar el gameplay es un mundo bastante bastante vasto creo de verdad que nunca podría mostrarles todo el gameplay así de corrido en una sola partida ya vieron digamos el principio de lo que es el juego dónde llega Link qué está pasando con Zelda quiénes son nuestros nuevos aliados el enemigo que obviamente es Ganondorf pero pues como ya les había dicho simplemente quería compartirles este vídeo porque hoy hoy salió el juego sé que muchos de ustedes también disfruta este tipo de juegos y si no los había convencido los trailers ahora con este gameplay ojalá ojalá que se animen y vayan y compren su propia copia porque la verdad es un juegazo yo este ratito que lo hemos estado jugando ya estoy completamente atado y pues seguramente seguramente que lo voy a disfrutar mucho por lo pronto yo me voy a despedir no sin antes agradecerles todo todo su apoyo a estos locos vídeos así como a los que les presento semana tras semana cuando nos vamos a pasear con los unboxings todo su apoyo siempre me ayuda como no tienen idea el que le dan me gusta el que lo comparten con sus amigos y le dan click a la suscripción si es que aún no lo han hecho todo eso siempre siempre me va a ayudar muchísimo y se los voy a agradecer siempre yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti solo depende de ti hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!